Se fue la luz, todo cayó, hoy yo aquí estoy en un rincón Soñando amor, sueño a ti y ni siquiera sé por qué Historia en fin, una pasión, una condena de un adiós Alguien dirá que solo es amor, el tiempo lo podrá borrar Sin ti, el viento me estremece el corazón Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti, por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti ¿Dónde estarás? ¿En qué lugar? ¿En qué traición te ocultarás? ¿Dónde quedó un corazón? Que al mío sin piel amado Sin ti, el viento me estremece el corazón Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti Por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti Por ti, sin ti Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, por ti Por ti, mis lágrimas no cesan de brotar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor